Buenas tardes, bienvenida a YoSoy2014. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Maricé. Maricé, ¿de dónde viene usted Maricé? Desde la ciudad de Trujillo. Y cuénteme, ¿usted se dedica al canto profesionalmente o es una afición? No, claro que sí, me dedico a la música ahí en la ciudad de Trujillo. Y bueno, para mí es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. ¿Nuevamente? ¿La hemos visto en anteriores oportunidades? Sí, la temporada pasada. Muy bien, entonces yo quiero decirle que a diferencia de la temporada pasada, voy a aprovechar este momento para ejercer mi protesta por el comportamiento de la nueva que está tragando encima de la mesa del jurado. Aquí está la evidencia, medio brownie que se empuja, mientras las participantes están haciendo su mejor esfuerzo. Y lo deja todo lleno de migas de chocolate, de pedazos de foz, de café que mancha todo. Así que le pido disculpas por esa diferencia entre la temporada anterior. El brownie ha sido puesto en custodia. Yo lo puedo olvidar. Y que sea la última vez que haga eso también, por favor, Ricardo. Oye, ¿la gorda de Karen se está comiendo mi brownie? ¿Le dijo gorda? ¿Qué? ¿A la Miss Perú? ¿Qué? Oye, calla, nueva. Se está empujando el brownie. Ahora que ya salió la distracción de la mesa del jurado. Era cuando estaba comiendo, que le digas. ¿Qué? Era cuando estaba masticando, porque mientras estaba hablando me enseñaba sus dientes. ¿Qué mentira? Bueno, retomemos. ¿Quieres un pedacito de brownie, Marisa? Señor Armando, ¿quién como ella que está comiendo? Yo no he comido nada, señor. Armando. No he comido nada, señor. Mi pasita está vacía, señor. Mira, pues, y tú acá comiendo delante de los participantes. ¡Qué bárbaro! Reclámale acá a la nueva integrante del jurado. Señora Catisita, ¿por qué está comiendo delante de nosotros? Que no hemos comido nada, ña, ña, ña. Porque es nueva, no sabe. Es que era un poquito porque hace un paca diciendo un poco, estoy en mis días. Entonces, cuando estoy en mis días, me provoca comer un pedacito de chocolate. ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Qué tipo? Que me provoca dulce. Normalmente no como dulces. ¿Por qué? Es normal, ¿qué estoy diciendo? Bueno, pero esto debes tener todo el mes. Para con un hambre, pero feroz. Viven sus días, viven sus días. Ya, no fastidien a Katia. Se vuelve cada vez más extraño cada minuto. A ver, Maricé, veo que hay talento para el escenario. Te manejas bien en el escenario, sacaste otra imitación, nos has seguido un poquito el hilo de la conversación con humor. Me da mucho gusto ver eso. ¿Qué imitación nos has traído el día de hoy? ¿Qué otra imitación, Maricé, tienes por ahí? Pero es que no me hacen caso. Yo también coincido. Ya se había acabado el juego. Y acá, las dos, ya trae para acá. Acá lo voy a guardar. Todo lo quede comisado. ¿Quién es? Olates, café, todo. ¿Quién eres, Maricé? Yo soy Talía. María Mercedes, para servirle a usted, de mi familia me encargo yo. Mi madre nos abandonó, porque mi padre jamás cumplió. María Mercedes, para servirle a usted, de mi familia me encargo yo. Mi madre nos abandonó, porque mi padre jamás cumplió. María Mercedes, para servirle a usted. María Mercedes, para servirle a usted. Un buen día, mi son cambió. Compró un cachito y me conoció. Y al morir un montón me heredó. María Mercedes, María Mercedes, María Mercedes. Maricé, me parece que cantas muy bien. No escucho la imitación de la voz de Talía. Me gustaría, si puedes cantar, de repente, otra canción. Lo que pasa es que esa canción la he practicado en realidad muchísimo. Y vine con la mente positiva de pasar a la siguiente etapa y traje otro vestuario para la próxima canción que voy a cantar. Yo digo que quiero ver tu presentación de la otra canción con el otro vestuario. Yo voto porque sí pasas a la siguiente ronda. Muchas gracias. Yo también, yo también. Tienes dos votos a favor. ¿Quién más? Ya está. Ya tienes dos sí, entonces... Ah, las dos chicas no han votado. Yo digo que sí. Ah, tenemos tres votos a favor. Entonces es Maricarme la mala. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Felicía. Felicía, Felicía. Gracias. Que cante Cuéntame. Cuéntame la casa.